Jesús ha resucitado para todo del sepulcro, porque Jesús ha anunciado una nueva vida para la humanidad, porque Jesucristo nos dice que aunque pasemos por situaciones difíciles, nada se lo tenemos perdido, porque así estemos en crisis, así estemos enfermos, así tengamos miles de problemas, Él nos ha dicho, ánimo, no tengas miedo, acaso no crees que yo he vencido el mundo y me he levantado victorioso de la muerte y me he levantado victorioso de la cruz. ¡Gracias!